Hoy estaría bien que los Lakers ganaran, hoy estaría bastante bien, hoy vamos a ver los Lakers contra Memphis Está Dwight Howard en la alineación y no me puede dar esto más miedo, me pinchas la 3427 El cameraman está on fire hoy, a ver esto, voy a poner ya esto también Steven Adams metiendo en la primera canasta a LeBron James de 3 El otro día en un vídeo que le grabaron en primera fila estaba genial, como anotaba Como en ese primer triple metía la mano y lo soltaba así en plan Vaya hype lleva a LeBron, bien, Jamoran de 3 Le voy a meter un sí por Jamoran que está jugando a un nivel bastante alto Ayer hice mi lista de los 10 mejores jugadores de la NBA No le metí pero lo pensé Y sí, si queréis ir a echarme hate, ya sabéis que está en el Instagram Y he puesto, muy a mi pesar A Rudy Gobert, venga O piro hasta luego Está horrible hoy, me he pasado con la cafeína LeBron James de 3 Steven Adams con el pase para el contraataque a Desmond Bait que está jugando como un all-star Canastón Con brazos como melones LeBron James en el poste alto Ojo a estas jugaditas nuevas Uy Ostras Madre mía ese step back, eh Con fadeaway Ojo Bradley Bill O sea, Bradley Bill Ojalá Avery Bradley Siempre me equivoco, eh Siempre me equivoco con estos dos jugadores A ver, Taylor Para LeBron Otra vez de 3 Buah, como está jugando LeBron Buah Yo le puse ayer en el número 5 En los 10 mejores jugadores en esta temporada Bueno, hay que tratarlo podemos debatir así un poquito por encima Tenemos Para mí el primero es Kevin Durant Entiendo que la gente ponga a Curry Es más Para mí es 1 y 1 Pero bueno Después Curry Después Giannis Cuarto Jokic Quinto LeBron Sexto Demar de Roussan Séptimo Envid No, Envid sexto de Roussan séptimo Octavo ¿A quién puse? De octavo puse a alguien, no me acuerdo quién fue Y el noveno tengo a Rudy Gobert Y el décimo a Draymond Green Y me da igual lo que me digáis Mejor defensa de la liga gracias a él O sea, un show increíble Mirad los partidos contra Finis Que son la razón Él y Gary Payton Jr. Por la cual siguen ganando Jr. no, segundo, perdón Porque no sé si lo sabéis Hay otro Gary Payton Tercero me imagino O sea, Gary Payton cogió Y nombró a sus dos hijos Gary Payton Madre mía Muy duro eso, eh Muy forzado Pero bueno Es lo que hay Se querrá No sé, se querrá asegurar De que uno al menos funcione En la vida Madre mía Taylen Tyler Tyler, Tyler Hunter Tucker Le llamo Taylen Ya lo del nombre de este hombre Ya es imposible para mí A ver Ay, le dice Ala, tómate esto Triple J Tyrus Jones De tres, ¿no? Palmeo De nuestro hombre Anderson Slow-mo A ver Lebron James Contraataque Vas a hacer un pedazo de mate brutal Uy, se lo da Kendrick Nunn Kendrick Nunn dice No, ya no estás para hacer esto Lebron Te le iba a tirar a tablero Pero he dicho No, no Todavía no A ver Jalen Faltón Le doy Howard Doy Howard Se tira un tiro libre ahora Sin saber muy bien por qué Lebron James Coge el rebote Se puede tirar un tirito desde ahí Si quiere No, se la da Westbrook De tres Estoy pensando chicos Que como lo de Russell Westbrook No acaba funcionando Yo no sé si te lo vas a poder quitar De ley Que sé Y tampoco es que juegue mal el tío Es que Pero bueno Sin más Lebron James En la defensa A John Moran Que le pone un tapón Que madre mía Ya Te ha comido la tostada Westbrook con el contraataque Penetra con la zurda Canastita Bandejita Salud para Westbrook Esto tiene En la escala Sophie Oye va Pasazos brutales Falta No Uff Falta Falta Esto tiene en la escala Sophie Cuatro puntos Madre mía Westbrook Menos mal que te la han enganchado Carmelo Y encima te van a sumar una asistencia Porque tienes así suerte En la vida Russell Escucho Escucha La única opción Que veo De poder traspasar a Westbrook Realmente Si no acaba funcionando esto Porque acabará teniendo Un carter muy malo Si acaban teniendo que Traspasarle Es O no contar con él La única opción que vería Sería que fuera Ah ok si En plan Tour de despedida No es mala eh Que lo absorban en el contrato Y que te den una primera ronda Bien Lebron James Jugando En el poste bajo ahora Fade away No se puede parar eh Madre mía Ya me jodería Chicos Pensadlo bien eh Ya me jodería Desperdiciar un año Como este de Lebron Que está jugando técnicamente Ofensivamente Impecable Como el año ese de Cleveland Antes de irse Es que metía todas Es que ahora tiene mejor tiro de 3 Tiene mejor tiro de 2 Se le está viendo postear Fijaros Esto cuando lo ha hecho Es que no lo hace nunca No lo ha hecho nunca en su vida En plan Catch and shoot No se Y supongo que si que podía hacerlo Lo que pasa que ahora jugando con Westbrook Lo tiene que hacer Madre mía Westbrook Chequeando El horizonte Se la da Howard Alliup Canasta No están jugando bien los Los Clips en defensa eh Esas cosas no deben pasar A ver Desmond Bain Que tendrá un 40 y tantos mil De tiros de 3 Porcentaje Uy po' Lebron Pero cuantos puntos va a meter Lebron Vaya salvajada eh Y vaya babosada A ver Lebron Con el bloqueo En la cabecera Uy Howard Easy money eh Westbrook Así si nos gusta como juegas eh Así si Morán Para Jaren Jackson De 3 Splash Splash Es que Jaren Es un jugador que mete bien de 3 A ver Pero si está solo Que haz algo Madre mía Madre mía Steven Adams Lebron Se va a tumbar un triple Pero vamos Buah lo estaba viendo yo Pero de lejos Y encima se le queda mirando al banquillo eh Lebron James Corta el pase Lebron James con el contraataque Se la da Malik Monk Hace pasos Nos da igual Y canasta Welcome to the NBA A ver Clark En el poste bajo Le mete una hostia al tablero Y hace un pase a Tizman Bueno A ver Jones Para Clark BC Dicía el comentarista Claro Brandon Clark A ver Jaren Jackson Canasta En one 83-75 Jamoran Última jugada del tercer cuarto Se la zumba De 3 Splash out 3 décimas Y de 3 puntos Ha sido la jugada Desmond Bain De 3 Madre mía La defensa de Stanley Johnson Parecía una gallina caponata Una gallina descabezada Atentos eh Atentos a lo de Stanley Johnson Que ha habido un momento Que vamos No sabía ni dónde estaba el norte El tío Pinchadmela Pinchadmela Mira, mira, mira Mira Stanley No sabía ni dónde estaba Venga Joder Stanley Stanley ¿Qué puedes esperar De un tal Stanley? Westbrook no sabía ni lo que hace Pero consigue al final El balón y la mete Y dice En el baquillada Por saco Carmelo Uy Se iba a parar Uy Lebrón De 3 Eso no lo paras Eso no lo paras Y encima Malikmon Iba ya con la caña 84-88 Lebrón y se penetra Se la pasa a Westbrook Westbrook la engancha Iba a hacer un mate Pero se da cuenta Que es mejor no hacer mates En los finales de partido Y el canasta con una bandejita Slow-mo Ah, buena defensa Westbrook Madre mía Westbrook El otro día estuve viendo Algunas cagadas defensivas De Westbrook Son muchas, eh Buf A ver Ya, de 3 está solo Westbrook No A ver Ibrondi Era el que tenía que defender eso Stanley Johnson jugando de 5 Lebrón y es calculando El taponazo Para allá Morán Es flasheado Y encima nos acerca la cámara Lebrón y es diciendo Esto que es 99-92 Canasta Y mate No Es que solo está Lebrón En el equipo, eh Realmente Lebrón de 3 Madre mía Vaya show Lebrón Pues igual tenemos que Subirle un puesto En los mejores de la liga Con este partido, eh Y con el anterior Lebrón James Realmente es el mejor De Cada año Lo que pasa es que No puede forzar la máquina Porque luego no llega Pero si tuviéramos que decir Por peso sería Lebrón Para mí, claro Lebrón Para empatar el partido No, se la da otra vez a Lebrón Empátalo Se la da a abrir Tapón No Uy, uy Pero vais a hacer Prorroga o no Madre mía Lebrón Hay que meterla Joder No se la quería tirar, eh Y lo sabéis No se la quería tirar Y lo sabéis Lebrón James a palmar Vaya cagada Vaya cagada Yo no lo puedo creer, eh Lebrón Encima le da la mano A Yamoran Tagan al partido En fin Otro partido más En los que decepcionan Los Lakers No hay nada que hacer Escucha A día de hoy ya Sí o sí El traspaso tiene que llegar O sea Ya no es opción A ver cómo mejorar la plantilla O no la mejoras Es que esto tiene que ser obligatorio O sea Tienes que estar Buscando cualquier opción Para modificar la plantilla Sí que es cierto Que va a volver Anthony Davis Pero es que claro Ya no puedes confiar en él Es que esto En fin Mala pinta Mala pinta Llevamos toda la temporada Diciéndolo Pero es que ya El traspaso es obligado Y un cambio de aires Del entrenador O algo así A ver No puedes echar a Frank Vogel Pero Tendrás que hacer Algunas cosas nuevas En ataque y en defensa Frankie Frankie Smokes En fin En fin Con este rant Os lo dejo aquí Decidme lo que opináis De los rikers Yo ya no opino nada Me voy a tomar por saco Voy a tomarme mi café saco Salud Gracias por ver el video